Hola a todos y un excelente amanecer para cada uno de ustedes. Hace diez años la UNESCO declaró el trece de febrero el día mundial de la radio. La conmemoración de este día trae a contexto la situación actual de las emisoras independientes en Nicaragua. En León, Radio Darío fue destruida en el año dos mil dieciocho y funciona ahora en una casa particular. Radio Mi Voz cerró sus espacios informativos por amenazas contra sus empleados. Audria Souli, directora general de la UNESCO, ve a las emisoras de radio como la voz de los que no tienen voz. Álvaro Montalbán, periodista y dueño de Radio Mi Voz, señala que en este momento en Nicaragua ante la escalada represiva del régimen de Daniel Ortega, no es posible hacer espacios de comunicación con participación ciudadana. Es imposible, en este momento es imposible, pues son programas de participación ciudadana en donde la mayor cantidad del peso de información está en la opinión pública, está entre los que escuchan y quieren compartir su criterio a través de una llamada telefónica y son estos criterios, digamos, que podrían ser opuestos a la política gubernamental. Y aunque las redes sociales han sido una alternativa para emisoras de radio que han sido allanadas o destruidas, la magia de las ondas hercianas no es sustituida. El periodista Cristófer Ramos también trabaja para un medio radial, pero ante las amenazas que recibe, prepara sus productos informativos desde casa, sin poder estar en vivo frente a los micrófonos. Realmente las condiciones son bastante, yo tengo mi computador en mi vivienda, pero con serias complicaciones debido a que ellos también llegan en horas de la noche o en horas de la mañana, de cinco de la mañana a seis a la radio y es muy difícil a veces poder accesar a ellas cuando ellos están afuera y a veces perdemos las ediciones del noticiero. En León, desde el año dos mil dieciocho, cuatro periodistas al menos han sido detenidos por la Policía Nacional. Unos veintidós espacios radiales fueron cerrados debido a la crisis política y doce trabajadores de radio se marcharon al exilio. Desde el occidente del país, informó Francisco Torres Tapia. avión artículo 8, fixing Jesús homes de la wil